Cómo hacer este corte complicado ¿Qué dice camaradas? Mire, aquí andamos aquí en un corte que se pueden topar con este corte muchas de las veces, yo les digo por experiencia porque ya nos hemos topado este corte aquí en los granjos más comunes Mire si usted no sabe va a renegar y va a decir no, pues ¿cómo saldrá esto? ¿cómo será? pero en vez de que reniegue mejor busque la solución Mire, aquí les voy a mostrar Aquí tiene una entradita ahí y tiene a los dos lados nosotros le decimos 45, aunque no sea 45, para aclarar Mire, ahí se mira como otra figura pero no, no es otra figura ¿Sí me entienden? Bueno, le voy a decir cómo le hacemos nosotros para que no batalle y que lo haga más profesional y más rápido mire Lo que hacemos mire nada más aquí lo vamos a medir como aquí cae la hoja aquí ya nada más lo vamos a medir cuánto tiene aquí en este caso son vamos a medir unas 26 mire que cae aquí derecho vamos a darle 26 que no se nos olvide aquí y acá le marcamos donde va a caer el supuesto 45 mire acá como ya está el chiro no se vaya a confundir con el barro vamos a ver vamos a ver bueno como ya la hoja está instalada tiene que quedar a la primera pues estamos acostumbrados así bueno mire le dijimos que es que era 26 ok aquí está la 26 aquí en la ventana mire si tiene esto es tiene que estar bien derechizo tiene que tener buen ojo mire 26 aquí está la 26 tiene que estar derecho mire casi 6 ahora lo voy a colocar de aquí y ya está y puedo usar ya el rato ya está chico y y y y y y y y ya 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 de estar sacando corte corte ahí va a durar un día haciendo eso mejor así es muy fácil y algún día se va a topar con esta con esta medida vamos a ver vamos a poner las otras así porque ahora vamos a echar estas palomitas estos 45 45 para abajo y 25 ¡Vamos! Así queda Es un simple tip Para lo que se quiere enseñar O lo que se quiere aprender Los que ya saben Mejor deslicen Y no ven el video Saludos que si aquí andamos en las gran ron Ánimo